Los vecinos de las Lomas de Huanchaco pidieron una solución a la problemática de los cables tendidos. La situación presenta un peligro tanto para los transeúntes como para los conductores. Son varias oportunidades que presentan sus quejas, pero no sucede nada. Un dolor de cabeza para los vecinos de las Lomas de Huanchaco se ha convertido en los cables tendidos, que aparte de obstaculizar el libre tránsito, representa un peligro latente. Los vecinos de la esquina de Cajamarca con el triunfo denunciaron que desde el último domingo se presenta este panorama. Yo llegué acá a mi casa y encontré el cable suelto, lo retiré un poco para poder entrar a mi casa, pero de ahí el día mismo de este domingo llamé a la comisaría para que venga a ver y no vinieron, me dijeron que siente la denuncia en forma personal. Estuve a las 11 de la noche, el domingo, conversando con un policía en la mía comisaría y me dijo, véngase señor mañana a las 8 de la mañana para que haga su denuncia. He estado ahí en la comisaría desde las 9 de la mañana hasta las 12 haciendo la denuncia y hemos verificado con el policía que me acompañó acá a la casa y de ahí me dijo que iba a conversar con los encargados en la municipalidad de Huanchaco, pero hasta ahorita no hacen nada. En la esquina de Cajamarca y Palmera se repite el mismo patrón, cables tendidos sobre pistas y veredas. José Delgado, vecino afectado, afirmó que en el año 2021 presentó su queja por el mismo problema o ciptel, sin embargo nunca se supo a qué empresa pertenecía el cableado. Ahorita es un problema latente para nuestros vecinos, nuestros moradores, que pueden estar pasando y el cable se cae o de repente viene un camión y lo jala y puede jalar a los postes, jalar al resto de cables, no deja sin servicio de internet, de energía eléctrica, de cable, pero no solamente eso, lo más grave sería que caiga encima de los moradores, de un niño, de un adulto, de una persona y con consecuencias fatales, un accidente, pues un poste que te cae encima, pues es fatal. Los cables en desuso es un problema generalizado a nivel nacional. Hay que recordar que el año pasado se aprobó la ley número 31595, que obliga a las empresas a retirarlas en un plazo máximo de 24 meses, sin embargo aún no puede entrar en vigencia porque no se encuentra reglamentada. Bien, 7 de la noche con 48 minutos tenemos información en vivo en estos momentos con nuestro compañero Armando Gutiérrez.